Nosotros acá en el Hospital Cuyen lo que tuvimos es un protocolo para atender todo lo que era COVID. Estaba todo el hospital abocado a atender COVID y lo que es la urgencia. Como no hay casos positivos hasta ahora, en estos momentos hoy, después de dos meses, lo que estamos haciendo es tratando de volver, entre comillas, a la normalidad para atender a los pacientes con cirugías programadas, con las cirugías cardiovasculares, con todo lo que es traumatológico, ginecológico, y se está volviendo a atender casi en forma normal. Lo que pasa es que también se van manteniendo todos los protocolos de ingreso, el distanciamiento social, el uso de barbijos, con todas las prevenciones y cuidados que requiere el caso. Con respecto a todo lo que era donación de sangre, en el lugar en donde hacíamos las extracciones a donantes, que los donantes son personas sanas, que no tienen que tener contacto con gente en el hospital, teníamos un ingreso que era hacia la calle. Todo ese lugar fue abocado a todo lo que es la atención de enfermedades respiratorias, porque para la atención de pacientes con COVID, lo que se necesita es un lugar que tenga también acceso a la calle para atenderlos. Entonces ahora habíamos tenido que dejar de trabajar con donantes, y nos estaban proveyendo desde las colectas de estermas de sangre. Como se está tratando de volver a la normalidad, también empezamos con donantes y estamos trabajando en el auditorio que tenemos acá en el hospital, pero nos estamos manejando con turnos, todo programado, para atender mejor al donante, para que no haya gente esperando, tenemos también un protocolo para poder atender al donante, en donde tiene que ingresar con un permiso en la guardia. De allí pasa al ingreso, que se hace un ingreso en el banco de sangre, y después de ahí se los acompaña hasta el auditorio. Y se está tratando de hacer una salida unilateral, se sale por otra puerta, y si no, se sale dando la vuelta. De todos modos, hay gente circulando, sí, en mucha menor medida, pero estamos tratando de mantener todo lo que es el protocolo de lo que es el distanciamiento social. Exacto. Silvia, ¿en algún momento de estos días que han pasado, digamos, hubo dificultades en mantener un stock en lo que es el banco en sí de sangre? ¿Ustedes estuvieron preocupados por ese tema? Sí, incluso esta semana, digamos, también nos pasa, es algo habitual en nuestro servicio, porque nosotros atendemos todo lo que es emergencia. Al haber más gente circulando, obviamente volvieron los accidentes de tránsito, hay heridos de arma de fuego, heridos de arma blanca, lo que requieren mucha cantidad de transfusiones de sangre, más los pacientes con patologías, con diferentes patologías a los que hay que atender y a los que hay que responder. Tenemos cirugías cardiovasculares programadas por semana, y, digamos, nunca nos ha alcanzado la cantidad de componentes que tenemos. Bueno, ahora volvimos a la misma situación, por eso nosotros también estamos tratando de rearmarnos con todos nuestros donantes y tratar de hacer nuestras colectas más allá del programa provincial, nuestras colectas con el banco de sangre del Hospital Cuyen, que también nosotros hacemos las colectas y todas las unidades de sangre que ingresan las compartimos con los otros hospitales. Incluso desde las colectas del programa provincial de hemoterapia, vienen y se procesan todas acá en el Hospital Cuyen, y de ahí se hace la distribución a los otros hospitales. Entre todos, estamos colaborando con todos los demás componentes que vamos necesitando. Seguro. Con estos protocolos se trata de dar una seguridad a todas aquellas personas que quieran donar. Totalmente. Digamos, por eso el distanciamiento social, y también porque nuestra necesidad es atender mejor al donante de sangre. Hemos tenido ocasiones en donde había 60 personas en un día, y vamos a ser honestos, no se los atiende correctamente, porque es mucho tiempo de espera, la gente se cansa, por ahí no podemos dedicarnos a charlar, a contarles, a estar con el donante de sangre, y al día siguiente había 5 donantes o no había ninguno. Entonces, todo este protocolo que ahora todos estamos aprendiendo, también lo que queremos hacer acá en el banco de sangre es sostenerlo en el tiempo de manejarnos con turnos. ¿Por qué? Para tener una vista, cuando volvamos a la normalidad, ponerle que le llamamos normalidad, de trabajar todos los días en nuestro lugar de donantes de sangre, es hacerlo con turnos porque para aprovechar el tiempo de todo, el tiempo de la gente es muy importante y hay que respetarlo. Y para atenderlos mejor. Entonces, se va a extender el horario, nos vamos a manejar con turnos y todos los días. Eso va a ser más adelante. Seguir esta modalidad de los turnos, precisamente para que, para no tener un acúmulo de gente, no atenderlos bien o satisfacer las necesidades de todos. ¿Se podrán normalizar las campañas que se realizaban en diferentes localidades, ciudades? Y se está tratando siempre y cuando mantenemos los protocolos que nos vienen desde el Ministerio de Salud. Nosotros habíamos hecho acá con el Hospital Cushen y con la gente del club de rugby, de la asociación de rugby, perdón, en marzo, finales de marzo, habíamos hecho una colecta y se hizo en el SEMAFE también con todos los protocolos de un pre-ingreso en donde se mide la temperatura, en donde después se ingresa y donde después de allí se pasa a la entrevista, se hacen todos los controles pertinentes, digamos, haciendo más hincapié en todo lo que tiene que ver con enfermedades respiratorias. Y en el caso de nuestra localidad de San Carlos, donde se han hecho, digamos, algunas campañas, ¿podremos volver a colaborar desde este lugar? Sí, mira, justamente se está trabajando con la gente del club argentino, en donde, no la semana que viene, la próxima, en la semana del 8 o 9 de junio, se va a hacer una colecta, y en donde ellos van a promocionar lo que es la donación de sangre, a lo cual, digamos, va a ir desde el hospital, con el programa provincial, dirigido por el doctor Lorenzati, el doctor Cristiano Lorenzati, es el jefe del servicio de hemoterapia, y también está en el programa provincial de hemoterapia, digamos, así que él es el que organiza todo y avala todo lo que nosotros salimos a hacer en las colectas. En la evaluación que ustedes hacen y con todas las campañas de concientización que vienen realizando hace mucho tiempo, ¿ven un resultado positivo a nivel sociedad y de la toma de conciencia de lo que es donar? Sí, sí, sobre todo, digamos, hay mucha gente en donde está aprendiendo, a veces nos tiene que llegar y tocar muy de cerca, hay gente que tiene ya la cultura de donantes de sangre, de ser donantes de sangre, los chicos de las escuelas están trabajando muchísimo y muy bien, tienen muchísima conciencia, las facultades, diferentes facultades en las universidades, la Facultad de Química, de Medicina, de Arquitectura, de Ingeniería, todos están trabajando, por ejemplo, acá en Santa Fe, en el colegio inmaturada, lo que hacen es trabajar desde tercero, cuarto y quinto año, y ellos culminan cada año con una colecta de sangre, y después los chicos, digamos, nosotros tuvimos la suerte de que los chicos siguen siendo donantes y vienen en forma repetida, dos, tres veces al año, más allá de que ya hayan terminado el colegio. Entonces, sí, hay más conciencia, obviamente, falta un montón, es algo que tenemos que salir nosotros desde los hospitales y tenemos que ayudar a la concientización. A veces estamos dormidos, tenemos que hacer siempre una mirada hacia nosotros como trabajamos, porque a veces es más cómodo pedir el donante de reposición. Estamos trabajando muchísimo con la comunidad de Fran, en Fran se hacen entre dos y tres colegios al año, con la gente de Milgao, todo de donantes voluntarios, con todo de donantes a repetición, que eso es lo que se está tratando de hacer. ¿Por qué? Porque, digamos, el donante voluntario tiene una serología controlada y es el donante más seguro. Entonces, se está trabajando más allá de todo lo cotidiano que tenemos, que a veces es mucho, pero es lo que hay que hacer, y tratar de salir hacia afuera para poder mejorar todo lo que es el donante voluntario. A lo que apuntamos en un futuro es a que toda la población sean donantes voluntarios. Que esa sería, digamos, nuestra meta sería esa, que los donantes sean voluntarios. Y yo iba a preguntar si en el hospital solamente ustedes tienen banco de sangre o también tienen banco de plasma. No, lo que se hace cuando se hace la extracción a un donante, se separa la unidad de sangre en glóbulos rojos, plasma, plaquetas, o en otro hemocomponente que se llama crioprecipitado, y dependiendo de todo lo que el paciente requiera en el momento, se le va a transfundir el hemocomponente que necesita. Sí también estamos haciendo lo que es las tomas de muestra para el donante de médula ósea. Ahora nos habían pedido que por un lapso no lo hagamos, porque, digamos, con todo esto que está afectando esta pandemia, que afecta a todo el mundo, los análisis de las células HLA se hacen en Estados Unidos, y entonces estaban como, digamos, muy completos en la cantidad que tenían, entonces nos han pedido que por este lapso no lo hagamos. Ahora nos van a dar el permiso, nos van a avisar cuándo se puede hacer.